Miguel, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, pues contanos un poco lo que fue ese derbi, más allá sobre todo de lo que significaba, de la cantidad de gente que hubo. Digamos que rescatamos un poco la portería cero que en esta segunda vuelta nos había dado y oye, mejor con un paradón como fue el tuyo saliendo en todas las portadas. Bueno, gracias, pero bueno, al final el objetivo colectivo era ganar y no se consiguió. Sí que es verdad que en la nivel personal tuve una buena actuación, pero me hubiese conformado con la victoria, la verdad. Así que nada, también contento porque creo que el equipo fue reconocible después de unos cuantos partidos en los que creo que no lo fuimos y espero que sea el punto de inicio para que en esta segunda vuelta al final conseguir el objetivo de estar lo más arriba posible y poder encontrarnos a nosotros mismos otra vez. Miguel, buenos días. ¿Cómo está siendo la semana, la digestión de esta racha más cercana que son los cinco sin ganar? ¿Cómo está el vestuario? Bien, bien. Muy ilusionado con el partido que viene ahora. Creo que es en un lugar muy bonito para nosotros. En un club que para mí, por ejemplo, es muy especial en Barcelona ir y jugar en un sitio así. Así que nada, muy motivados. Sabemos la exigencia del partido y creo que los compañeros lo saben, que ahora se acerca el tramo final de temporada y que tenemos que dar cada uno la mejor versión de nosotros mismos para, como le he dicho a tu compañero, estar lo más arriba posible. Hablando precisamente de estas cinco primeras jornadas, no se están dando los resultados que todos querríamos. Hay que decir un poco también, comparando las cinco primeras jornadas de Liga, solamente lleváis dos puntos por debajo. Pero bueno, ¿cuál puede haber sido la razón por la cual esta pequeña racha que lleva el equipo ahora? Bueno, creo que al final, como que malacostumbramos un poco a la gente a final de año, perdón, con una racha de resultados muy buena. Creo que no es normal en esta categoría encadenar tantas victorias seguidas como lo hicimos. Cada rival te complica cada vez mucho más. Además, los rivales nos van conociendo, nos estudian mucho, hay un nivel muy alto a nivel de análisis en la categoría. Y claro que sí, también a nivel de autocrítica creo que a lo mejor hemos bajado un pelín el nivel en cuanto a juego y ahí debemos poner nosotros el foco y poner ese punto de mejora. Creo que el otro día contra la Ponferradina en el derbi se vio un punto de mejora a nivel individual en cada uno. Miguel, hablas de esa racha. En diciembre, noviembre, estuvisteis líderes. ¿Es el punto más alto de la cultural? ¿Ha tocado techo ya o crees que se puede repetir eso? ¿Y qué tenéis que hacer para que vuelva a pasar? No, no, no. Creo que los compañeros yo los veo día a día y en mi caso creo que también tengo más regén de mejora. Y queremos que llegue pronto porque es el tramo decisivo de la temporada. Ojalá en mayo, junio cada uno esté en su mejor nivel como demostramos en los meses de noviembre y diciembre y creo que somos muy capaces y lo tenemos en mente. La verdad, creo que queremos llegar a esa etapa de la temporada lo mejor posible. Bueno, partido, partido. Vamos a fijarnos en el partido del domingo contra la Masía. Además, tú estuviste allí en sus filas. Bueno, ¿qué nos dices sobre todo de un equipo que encima justo la pasada jornada se ha puesto por delante? Bueno, pues un filial muy barça, la verdad, del estilo. Creo que juega un sistema de juego que es reconocible también, que en su campo son dominadores y nos va a exigir mucho a nivel táctico, físico y mental. Creo que es un partido para demostrarnos a nosotros mismos de que somos capaces de conseguir grandes cosas. Y como tú dices a nivel personal, pues muy contento de volver. Creo que para mí fue una etapa muy bonita, que aprendí muchísimo. Creo que me hice como portero y como jugador y persona también. Así que muy agradecido al club y es algo que lo voy a tener siempre en mi corazón, la verdad. ¿Qué os dice Miguel? Que hace un mes y medio se le sacaba seis, no más, ocho puntos al sexto. Ahora la ventaja es de uno. ¿De qué es indicativo eso? ¿De que la liga se ha apretado más? ¿De que la culto ha dejado de hacer muchas cosas bien? ¿O las que hacía se hace bien en vez de muy bien? ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, creo que los rivales han, en este caso el Barça B, que es el rival de esta semana, creo que ha encadenado una muy buena racha de resultados que nosotros no hemos conseguido llegar. Creo que era el rival que marcaba el playoff. Así que, bueno, de ahí está debido el recorte de puntos. Y, bueno, creo que a nosotros nos va a ayudar esa diferencia de puntos ahora mismo, a no relajarnos, a saber que el margen de error es muy pequeño. Así que creo que es algo que nos puede ayudar, la verdad. A nivel personal, y únicamente a nivel personal, ¿estás siendo para ti una de tus mejores temporadas teniendo en cuenta la regularidad que estás teniendo, las porterías a cero, un récord total en la categoría? Solamente fijándote en ti cómo te estás viendo esta temporada. Bueno, ya lo he dicho alguna vez. Me siento cómodo en la ciudad, me siento cómodo en el club. Creo que es parte importante para dar tu mejor nivel en el campo. Agradecido a los compañeros, al cuerpo técnico por las herramientas que me brindan durante la semana y los partidos. A mí me ayudan mucho durante los partidos a dejar las porterías a cero, porque creo que ellos hacen un trabajo físico importante. Creo que encima lo hacemos de una manera en la que defendemos con balón, en la que nos crean poco también. Así que yo tengo que intervenir muy poco y sí que es verdad, pues a lo mejor que cuando tengo que intervenir lo estoy haciendo con acierto. Nada, intentar seguir así. Quiero conseguir las máximas cosas posibles aquí con la Cultu. Quiero hacer un gran año para devolver todo el cariño de los compañeros, de la afición, de la ciudad. Creo que este club merece ya una alegría y queremos, yo en mi caso, quiero ayudar al máximo. El otro día dejé la portería a cero, Miguel, contra la Ponferradina. Viendo lo que tienes delante ahora del Barça-B con Marc Yu, Perkan, el Pichichi, Pau, Víctor y compañía, ¿crees que o te lo tomas como el partido de la confronación de que la cultural vuelve a ser sólida atrás? Sí, 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 una piedra de toque muy buena, un filial que ataca muy bien, que ataca los espacios muy bien, que son gente de mucha calidad que seguramente dentro de unos años estén jugando en primera división y nosotros no queremos quedarnos cortos, queremos demostrarnos, medirnos contra ellos que somos capaces de ganarles y creo que estamos de sobra capacidad, ya lo demostramos en la primera vuelta. Así, con la mayor de las confianzas, hacer un buen trabajo y traernos tres puntos que nos ayuden a estar más cerca del objetivo. A principio de temporada, si se le dice a toda la afición que en la jornada 24 íbamos a estar en puestos de playoff, seguramente se hubiera firmado con letras de sangre. Ahora que ya estáis ahí arriba, que habéis estado bastantes jornadas, incluso algunas como líder, me imagino que entendéis un poco la exigencia que incluso se le pide más de no abandonar esas posiciones, ¿no? Sí, sí, totalmente. Al final hemos demostrado durante el año el nivel que podemos dar y no debemos bajarlo. Sí que es verdad que durante una temporada hay altibajos, pero hay que exigirse en el día a día, hay que cada domingo dar nuestro mejor nivel y bueno, entiendo que haya un poquito de nerviosismo, pero creo que durante la semana la plantilla trabaja muy bien, los compañeros trabajan muy bien, la parcela defensiva, la ofensiva, creo que es algo que dentro de poco se va a ver el resultado, así que total confianza en el grupo, en la entidad que nos está ayudando y nos está reconfortando en el día a día, así que creo que estamos en un momento en el de demostrar unión, en el de demostrar que todos miramos en la misma dirección y que las cosas van a salir. Hablábamos de las porterías a cero y de no encajar. Miguel, ¿crees que viene por ahí la mejoría y el salir del bache de la cultural, que el equipo se acerca a ganar si no encaja, porque siempre ha estado en marcadores cortos y lo de arriba no ha destacado en muchos números, que si el equipo está cerca de no encajar, se acerque también a ganar? Sí, totalmente. En esta categoría, sobre todo, creo que dejar la portería a cero es muy importante. Creo que en ese trabajo lo estamos haciendo muy bien. Ahora, pues, creo que la parcela ofensiva sí que es verdad que tenemos margen de mejora, pero no es solo cosa de los de arriba. Creo que la gente atrás tenemos que hacerle llegar en mejores condiciones el balón a la gente delante y en eso creo que podemos mejorar también, así que ojalá también ganemos los partidos 4-3 en algún momento y no me importaría. Y de la tabla que nos cuentas, hace un par de semanas decía, por ejemplo, Jaume Apol en tres semanas que él miraba siempre a lo máximo. Ahora que se ha ido un poco el liderato, miráis al quinto, al sexto. Miguel Bañuz, la tabla, ¿cómo la ve? No, la verdad es que me fijo en mi equipo, en ganar, en no mirar a la gente de atrás ni a la gente de delante. Es algo que creo que hemos hecho muy bien durante todo el año y creo que la clasificación no debemos mirarla hasta que falten cuatro o cinco jornadas y veamos dónde podemos ir esas últimas semanas. Así que creo que es momento de centrarnos en nosotros. Gracias. Gracias.